Las explosiones van a ser la principal causa de mi presión Pues en este vídeo, hoy, los compas Simba VK, Azenix, Mondauro y yo Vamos a pelear con bazocas contra coches blindados ¿Quién tendrá mejor puntería de los cuatro? Deja un comentario con quién quieres que va a ganar Y también deja tu like GTA V al poder Por cierto, recuerda que el día 18 voy a estar en la Comic Con de Fuenjirola, en Málaga A las 5 de la tarde, en la zona de firmas Compra tus entradas ya que se acaban, corre Y ahora sí, suscríbete al canal Y vamos con el vídeo ¡Y vamos a por ellos! ¡Vamos a reventarles! ¡Otra vaca, está chavón, te ha enrazao toda la cara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a reventarles! ¡Ahí estamos! ¡Timba, pollotín! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡No! ¡No, Timba! ¡No! ¡No, papu! ¡Lo estoy intentando, papu! ¡Lo estoy intentando, papu! ¡Le voy a matar al Rius! ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! ¡Más balas! ¡Tengo que decir más balas, más balas! ¡Oye, con la pestaña! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aporel, aporel! ¡Vamos los dos! ¡Uno por la izquierda y de otro por la derecha! ¡Lo... ¡Aporel! ¡Estallamos! ¡Lo estallamos! ¡Uy, más esquivos! ¡Uy, chaval! ¡Lo he rezao! ¡Lo he rezao! ¡Lo he rezao! ¡Que me dispara! ¡Yuuu! ¡Tengo el coche reventado, chaval! En la siguiente tengo que cambiarlo ya, eh. ¡Arrysusplayses va a... ¡No, no te va a dar tiempo a cambiarlo, eh, Rry! ¡Sí, me va a dar tiempo! ¡Reventar la cabeza! ¡Reventar la cabeza, Pantongo, que te veo! ¡Uy, va! ¡Dale, dale, dale! ¡A ZENIX! ¡Ahí va! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Ahora, chupalo! ¡Lo enchufo! ¡Buenísima! ¡No, me enchufo, no, me enchufo! ¡Ahí estamos! ¡Voy a ir a por ti, a ZENIX! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Primero por Pantongo muere! ¡Ustos, me lo dao! ¡Corre por misil! ¡Casi será como replay! ¡Y le doy! ¡Ahora que le doy! ¡No, no, no! ¡Aprovecha ahora que está abajo! ¡Corre, corre, muy, muy! ¡Donde está! ¡Al otro lado! ¡Me lo cargo, yo, Rryu! ¡Dale, montoco, dale! ¡Vamos! ¡Este cojón! ¡Este coche me gusta más! ¡Uy, que no llego! ¡No dispara! ¡No he llegado! ¡No dispara! ¡Uy, que se ha cambiado de color el Rryuus, eh! ¡Amigo! ¡Se piensa que no me va a dar cuenta! ¡Holo! ¡Holo! ¿Dónde va a dao? ¡Qué comida de comido! ¡Madre mía, ¿dónde va a dao el chaval? ¡Ahhh, yyyyyyyy! ¡Te acabo ahí! ¡Pero bueno, es el mejor este tío! ¡Vamos! ¡Te voy a reventar, Rryuus Playz! ¡Te voy a reventar, Rryuus Playz! ¡Que me da, que me da, que me da! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Rryuus! ¡Y dijo que encima ha perdado conmigo, eh! ¡Como que no! ¡Déjaselo clarito! ¡Cuidado, Madre mía! ¡Chuchón! ¡Me lo cargo, ya! ¡Me tienes! ¡Le dices el gato! ¡Dale! ¡Dale al gato con botas! ¡Ohhh! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Se ve! ¡Toma! ¡Buenísimo, Madre mía! Ha acabado el fin. ¡A buenísimo, Madre mía! ¡A tu casa! ¡Que mi coche disparo, chaval! ¡Vamos a disparar tu coche! ¡Timba, te veo! ¡Pum! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Timba! ¡Pum! ¡Me arrozó el pescuezo! ¡Me arrozó el pescuezo! ¿Qué es el pescuezo? ¿Dónde está el pescuezo? ¿Dónde está? ¡Ahí lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Uy! ¡No sé dónde estoy! ¡Y voy a por Motogo! ¡Tengo cuidado, Motogo! ¡Venga! ¡Te me cuidas! ¡No, mira! ¡Ahora sí que se va a cuidar! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡No me quiero cuidar! ¡Dale, dale, dale! ¡Está hecho, está hecho! ¡Está hechísimo! ¡Está hechísimo! ¡Uy! 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 ¡Cómo esquivo, chaval! ¡Cómo esquivo, soy el mejor jugador! ¡Ahí va, Timba! ¡Te llega el misil! ¡Uy, chaval! ¡Ah, qué es! ¡Oye, oye! ¡Cuidado con lo hacéis por la espalda, eh! ¡Cuidado con lo hacéis por la espalda! ¡Ah, no sabía por dónde iba a salir, pringao! ¡Sí, pues toma! ¡No sabía dónde estoy, no sabía dónde estoy! ¡He roto tu S con un tiro del… ¡Sí! ¡Uy, chul! ¡De la bengala, chaval! ¡Eso! ¡Eva, a ver quién te ha aprendido a hablar a ti! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Vale, Sema! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto, Mondongo! ¡Cómo lo han matao! ¿En serio? ¿Y dónde estaban disparando, tú? ¡Ah, Zenix, que está viniendo por el trash! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo que viene! ¡Que viene! ¡Siempre hay que disparar al más pro de todos! ¡Hasta luego, botón! ¡Oh, tu hueso! ¡Me ha asesinado la cabeza! ¡Dios! ¿Pero no le he tirado? No, no lo has tirado, no lo has tirado. ¿Qué es este? El mejor esquivador de GTA 5 online. Se me ha dejado el cuello partido, mira. ¡Dale! ¡Dale el cuello torcido! ¡Dale que viene, Zenix! ¡Eh! Nada, no le damos. ¡Ten cuidado, que viene! ¡Ten cuidado, que te dejo el cuello torcido! ¡No! ¡Uy, chaval! ¡Pero bueno! ¿Pero cómo puedo esquivar esa del mondongo, chaval? ¡Sí, ya te lo echará! ¡Es que está esquivándolas todas, el mondongo, sin saber cómo! ¡Empece a por Riu, que… ¡Viene a por mí, viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Vale a por Riu! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Buenísima! ¡Noooo! ¡Buenísima! 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 ¡Jajaja! ¡Es parte de que queda más pro! ¡Que antes! ¡Es parte de que quedó, Maduro! ¡Te veo! ¡Maduro, te veo! ¡Rivíctalo! Vale, 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 vale. ¿Otra más pro contra mí? ¡No puede, no puede! ¡No puede porque tiene la nariz torcida! ¡Aaah! ¡Adiós, Fénix! ¡Dale, Torcías! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás malísimo! ¡Oh, qué malo eres, macho! ¡Dale, dale, Mondobu! ¡Eeeeh! ¡Ah, este está esquivando, te está esquivando! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Revítala, revítala a la que viene! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Salta, salta, salta! ¡Pues claro, como hay! ¡Traspamos! ¡Mondobu! ¡Aaah! ¡Vamooos! ¡2-0 el equipo manquito! ¡Pero que 2-0! ¡No, tíma, que ese cohete es mío! ¡No! ¡Me has tirao! ¡Se ha muerto hasta venir! ¡Para que me ha robado el cohete, era mi cohete! Vale, pues nada, vamos por la portimba, que es fácil. Vamos por la portimba, que es facilísimo. ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¿Has visto? ¿Has visto pringao? ¡Toma! ¡Unto, chaval! ¡Me voy a reventar a los dos! ¡Que me ha reventado bien, eh! ¡Le voy a reventar! ¡Le voy a reventar! ¡No tendrás lo que hay que tener! ¡Hoy va! ¡Ulu! ¡No! ¡Es imposible que lo remontéis ya, chavales! ¡Vamos, Timbo! ¡Vamos, Rius! ¡Uy! ¡Me ha rozado el culo! ¡El Aferin me ha rozado el culo, chaval! ¡El culo! ¡El culo! ¡El culete! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Yo no te he rozado eso! ¡No digas eso! ¡La gente se lo va a creer! ¡Yo no te he rozado el culo! ¡Azius es real! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hombre! ¡Pues más que el Rius! ¡Va por lo que se ve, sí! ¡Porque eres muy pesao! ¿Tú qué tienes? ¡Yo tengo azius en el estómago! ¡Azius! ¡Quiero matarlo! ¿Puedo matar a mi compañero? ¿Puedo matar a mi compañero? ¡Azius! ¡Voy a matarlo por ti! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Y ME MATA A MI! 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 ¡Venga! ¡Vamooos! ¡Muy bien papu! ¡Me al abandono! ¡Vuelvo a confiar en ti! ¡No me muevo tío! ¡Está en el medio! ¡En el medio! ¡Te voy a matar! ¡Pero si el timón no llegaría arriba! ¡Es que esto es un peli! ¡Da igual! ¿Por qué yo llevo por Mondongo? ¡Ven a ver! ¡Muere! ¡Tío! ¡Es que ni me mueve! ¡Ni me mueve! ¡Ha saltado por encima de mi cabeza! ¡Mondongo no se mueve y no le dan! ¡Qué mentira! ¡Si se ha movido! ¡Que voy! ¿Cómo no se va a mover? ¡Si es una fiesta! ¡Quítate! ¡J***a! 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 ¡Mondongo! ¡Pintao! ¡No! 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 ¡Vamooo! ¡Le he robado la pista! ¡Ya! ¡No! ¡Para lo creer! ¡Pres a uno! ¡Pres a uno! ¡A por la remontada! ¡Tres a uno! ¡Qué penoso! ¡Vamos, chabales! ¡Vamos! ¡A por la última victoria! ¡Si ganamos, ya hemos ganado! ¡Mondongo! ¡Oy! ¡Que mandao! ¡Olé, no! ¡Olé, uy! ¡Casi me da el riego! ¡Mondongo, fuera! ¡Ni he salido! ¡Que Mondongo está muerto! Míralo, si está ahí su cuerpo. Tú también te vas a estar muerto en dos segundos. ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡No, Mondongo, te estoy viendo! ¡Ah! ¡Ah! No te quedas ahí. Quédate quieto, ya verás. ¡Ooooh! ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Estállalos, estállalos! ¡Voy a por uno! ¡Voy a por el de la derecha! ¡Ooooh! ¡Que voy! ¡Timba! ¡Te re! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Te ha salvado, Timba! ¡Con la pistola, Papu! ¡Pínsele las ruedas! ¡Ooooh! ¡Ya está muerto! ¡Mira! ¡Noooooooh! ¡Casa! ¡Casa! ¿Quién son los malos? ¡No me la puedo creer! ¡A tu pedazo, casa! ¡Yuyoooh! ¡Oyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Cuidado! Me cago en todo Pincha en las ruedas, pincha en las ruedas Es lo que estoy intentando Dale, dale, dale No pudes pichar en las ruedas Tómate el gran ZENIX ¡Que viene por atras! ¿Tas cargado Zenix? ¡Sin ganas! No, 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 jajajajaja ¿Te imaginas si quiero? ¿Cómo que no? Ya verás un tiro en la cabeza ¡Je scholarships! ¡Pámosle! ¡Modogo! 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 ¡Ah, en tu casa! ¡Modogo! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡La esquivación! ¡Qué mali, qué mali! ¡Estoy haciendo mis ganas! ¡Yo yo 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 yo! Vale, agarro aquí, agarro aquí, agarro un poquito de... ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me caigo yo solo! ¡Me caigo yo solo! ¡Noooo! ¡Pero que pringo! ¡Trisa, Tris! ¡Trisa, Tris! ¡No! ¡Pero me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale, Timba, tira el paracaídas, nos tiramos ¿Tira el paracaídas? ¿Qué dice este del paracaídas? Paracaídas, paracaídas Venga, Venga, Mondongo, que si ganamos, ganamos Tenemos que ganar, sí o sí Vale, vale, si ganamos, ganamos ¡Y si perdemos, perdemos! ¡Aforaños! ¡Nooo Vais a hacer... ¡Toma, Timba! ¡Hostia, pero como esquiva el Timba este, chaval! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Mondongo! ¡El mejor! ¡Mondongo el mejor! ¡No es tan bueno! ¡No es tan bueno! ¡Me he cargado a Zeny! ¡Venga, ya solamente queda uno! ¡Ahora a ver si lo veo! ¡Venga, vamos! ¡Quita el medio! ¡Ahí vamos, Timba! ¡No! ¡Me ha visto! ¡Qué asqueroso! ¡Se ha matado! ¡Si! 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 ¡Victoria! ¡Si! 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 ¡Si!